Lamentablemente en el último tiempo se produjeron hechos delictivos con mucha violencia, hubo asaltos a mano armada, ¿usted está al tanto de esta situación? Obviamente estoy al tanto y por eso mismo ayer, apenas me hice cargo en horas de la tarde, me constituí a la casa de la señora que habían asaltado acá para el lado de Sierra Chica, pasando el puente Miliosi, que en el momento no me acuerdo el apellido, me puse entera a disposición de la señora, alejé mi teléfono, ya empezó a haber más presencia policial y eso me pone contento. Pasó una situación nada buena y la comprendo, porque en el momento se asustó que aparecimos en horas de la noche ayer y bueno, no atendí igual. Y ya te digo, sí, estoy al tanto de todo y por eso vamos a tratar de revertir la situación y encarcelar a las personas que están delinquiendo, esta modalidad. Yo tuve un paso por la gestión, ¿Olavarría es una ciudad complicada en materia de seguridad? Sí, demanda mucho tiempo, demanda mucho tiempo, hay que estar y controlar, de mí para abajo hay que controlar todo, cada titular se tiene que hacer responsable de su dependencia y dar directivas eficientes para el lineamiento para abajo. Mi lineamiento es trabajar, trabajar en conjunto, siempre me gusta trabajar, ya te vuelvo a reiterar, con la DDI, con el narco, con narcotráfico y todo. Así que bueno, están en el periodo de evaluación también los jefes de servicio externo de acá, de gabinete de prevención, le dije que tienen que revertir esta situación en pocos días, si no van a ser relevados. Pero bueno, cada uno, somos grandes y sabemos lo que tenemos que hacer. Y pedirle a los vecinos públicamente la colaboración, donde sabemos que en un barrio anda gente que no es conocida del medio, llamar al 911 o llamar a la comisaría, dar aviso a la policía, ayudarnos, porque ellos son nuestros ojos en la vía pública también. Entonces necesitamos la colaboración de los vecinos y nosotros ser eficientes en nuestra labor. ¿Los hijos de la situación de envermatología han tenido conversaciones con los municipios? Habló por ahí, había una versión de que el GAT podría funcionar ahí, no sé si... Sí, algo me comentó ya el secretario de seguridad, Daniel Borra, que se pueden trasladar a hacer unas refacciones y puede ir ahí el grupo de apoyo departamental.